Los invito a mi canal de YouTube. Esta cuenta fue creada especialmente para aquellos que no tienen Instagram. Por ejemplo, los que siguen y apoyan a Fede Vigiovanni, a Jean Lucas, a los Picos y a los Cosa Misterio, que ahora son parte de Fede, a Yankee, a Luquitas, a Guarura y a Carlitos. Y aparte, no solamente esto, sino ayudó a crecer tu canal de YouTube también. ¿Por qué? Cuando tú me ayudas a mí, a suscribirte a mi canal y activar la campanita porque todos los días estaré subiendo contenido. Y aparte, subo un video directamente de Instagram y una cuenta de YouTube. A cada cuenta que se suba a este canal, tú tienes que ir y suscribirte a su canal. Y dejar un comentario en el video de cada cuenta que yo suba. Así, yo paso, veo tu comentario y lo subo junto con tu canal.